Hola amigos de Intermedia TV, yo soy Amanda Rosa y bienvenidos a la ciudad de Quebec, la capital de la nieve y la capital de la única provincia francófona de Norteamérica. Quebec es una ciudad murallada, es una ciudad con una arquitectura hermosa, construida a dos niveles y repleta de escaleras. El clima aquí es muy extremo, haciendo más de 30 grados en verano y menos 30 grados en invierno. Pero el frío no es problema para los quebecuás, que si saben divertirse a bajas temperaturas como nadie. La gastronomía es exquisita, repleta de restaurantes, nos proporciona desde los platillos más típicos a una gran cocina fusión. Con un gran sentido de la moda, Quebec tiene corporativas como Petit Champagne, que ayudan a los artistas y diseñadores locales a poner sus propios negocios. ¡Suscríbete al canal! Quebec es un destino de lujo y relajación. Entre sus atracciones están sus numerosos spas con tratamientos exclusivos y novedosos. Nosotros tuvimos el honor de estar hospedados aquí, en este que es el símbolo de la ciudad de Quebec, el Castillo Chateau Frontagnac, un palacio construido para recibir a los turistas más distinguidos. Yo los invito a conocer aún más de la ciudad de Quebec.